Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya, se encuentra de licencia. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, se encuentra de licencia. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Al corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalada esta sesión y vamos a proceder a aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de febrero del año 2016, salvo que hubiese alguna observación por parte de algún miembro del Consejo. Ofrezco el uso de la palabra para sustentar algún tipo de observación, si lo hubiese. No habiendo observaciones, procederemos a votar. Aquí los miembros del Consejo que estén a favor, sirven a expresarlo en señal de conformidad. Aprobada dicha acta por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una solicitud del regidor Martín Bustamante Castro solicitando licencia en ejercicio de sus funciones como regidor del 14 al domingo 20 de marzo por motivos personales. Muy bien, entonces procederemos a votar. Si es que esto pasa a la orden del día, aquí los miembros del Consejo que estén a favor de que esto sea puesto a la orden del día. Pasa a la orden del día. Muy bien, muchas gracias. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe en mesa? Si no hay informes, sí, el señor Martín Bustamante quiere hacer un informe, tiene el uso de la palabra. Pedido, más bien, señor alcalde. Sabemos que los pedidos son hechos por escrito y con alguna anticipación según el reglamento, pero de todas maneras lo escuchamos con el ánimo que después lo pueda regular. Muchas gracias, señor alcalde. Yo vivo en el malecón 28 de julio y veo el avance del puente Meízo que ya veo que ya está por concluirse, ¿no? Es una obra realmente muy buena, quien merece una felicitación. Pero yo quería pedirle, señor alcalde, como este puente ha sido cofinanciado entre la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio de Vivienda, mi pedido era invitar, ¿no? Si se puede invitar al ministro de dicha cartera con una muestra de gratitud. Nada más, señor alcalde, muchas gracias. Muchas gracias. Para, digamos, la información y tranquilidad de todos, hemos pensado justamente en eso. La inauguración, o mejor dicho, más que una inauguración, la entrega de la obra, porque ya la obra está sirviendo a los ciudadanos, todavía no terminada al 100%, pero podríamos decir que es una suerte de marcha blanca o de situación donde se van ajustando los últimos temas. Además, vamos a entregar la obra el día 22, y eso es algo que se los aprovecho para comentar para que ustedes puedan separar sus agendas, es a las 10 de la mañana. Y la tarjeta con la que se está invitando es una tarjeta, como se menciona ahí, que establece el nombre del ministro de vivienda y el alcalde como invitantes a dicha ceremonia. Bueno, de hecho, el ministro es el representante del sector y tiene un rol de importancia en esta situación, donde el gobierno central ha confinanciado justamente la mitad de lo que es la obra. De hecho, ahora dentro de un momento vamos a votar unas adendas propuestas por el Ministerio de Vivienda, que son adendas que tienen que ver con formas que le ha pedido el Ministerio de Economía y Finanzas para poder ellos terminar de transferir el dinero que se han comprometido a transferirle a la municipalidad, para a su vez la municipalidad transferirlo al contratista. El avance de la obra podríamos decir que está al 99.9, casi faltan solamente algunos ajustes que tienen que ver con luces y con las justas de dilatación, que se les van a poner algunos, algunas, van a hacerse algunos ajustes en los próximos días. Y el tema de jardines, ¿no? El tema de jardines, justamente delante de su casa, el jardín o la verma centrales ha crecido y del otro lado, vamos a decir delante de la casa de la regidora Franca Rey, es importante, dos regidores viven en los extremos de los puentes, usted en el extremo sur y la regidora en el extremo norte. En el extremo norte también se está creciendo en cuanto a área verde y se está haciendo un cierre para que los que llegan al puente no crucen hasta el puente antiguo, sino que tengan que doblar por Boloñesi para después retomar, digamos, el recurso natural del malecón. Todas estas cosas se han planificado como obras complementarias para poder hacer más fluido el tránsito en la zona. Y un tema que también es importante es que se ha pensado en el peatón, cruzar ese puente antiguo y ahora dos puentes, es un tema bien complejo, bien difícil. En consecuencia, lo que se ha hecho es una rampa por debajo de los dos puentes y una rampa que es realmente muy amigable, no tiene una pendiente muy agresiva, ni mucho menos, y que va a permitir unir lo que es el Parque del Amor con la zona cercana a donde está la casa de la señora Franca Rey, donde estaba hoy en día el campamento del contratista todavía. Pero del otro lado, y acercando al lado donde vive el regidor Martín Bustamante Castro, ahí también se va a hacer más que una rampa, una escalera que una los dos extremos. Esa no va a ser, digamos, una obra tan amigable porque la topografía no lo permite como en el otro lado, pero sí va a permitir el paso de peatones con facilidad de un extremo al otro. Esas cosas se están terminando de afiatar y se van a tener para el día 22 también. No son parte de la obra en sí mismo del puente, sino son obras complementarias, eso lo está haciendo nuestra gerencia de obras públicas directamente. Y pues, en rigor, para el día 22 tendremos los dos puentes funcionando, el puente nuevo y el puente antiguo, si caben los términos, el paso a desnivel con una rampa amigable, asequible a personas con discapacidad, las escaleras del otro extremo, que es el extremo sur, nueva luminaria y también algún tipo de bancas que han complementado los parques, más área verde. Entonces, este mobiliario urbano del entorno va a quedar muy bonito y muy amiable para todas las personas que lleguen. Quiero comentar que en los últimos días también hubo un incidente. Entonces, decía que había discutido esta persona con el enamorado y trató de saltar. Se evitó esta situación y al final del día eso nos ha llevado también a poner algunos elementos de seguridad adicionales. Entonces, estos elementos adicionales de seguridad ya están funcionando para evitar que alguna persona que tenga algún tipo de molestia o alguna alteración en ese momento vaya a querer utilizar el puente como un sitio inadecuado. Bueno, estas son las novedades que tenemos y pues para el 22 espero contar con la presencia de todo el consejo. Muchas gracias. Vamos al punto pertinente ahora. Orden del día. Proyecto de ordenanza que regula la actividad de los operadores de residuos sólidos en el distrito de Miraflores. Al debate. Señor de Albertis, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. La ley de reciclaje pondera el trabajo de personas y de instituciones en el reciclaje. Nuestra ordenanza obliga que las personas estén en instituciones, en asociaciones y no trabajo personal en la que muchos trabajadores de reciclaje realizan esta labor y la ley pondera porque no solamente hacen una labor económica y llevan el sustento a sus casas, sino también porque trabajan en favor de la transformación de los residuos sólidos, como también en la ecología y el clima. La ley de reciclaje es una norma, pero esta norma, que dicho sea de paso, pienso que no era necesario derogarla, sino modificarla, porque todas tienen algo bueno. No, es un poco como represiva y nuevamente pienso que esta norma, como muchas otras, no son normas que se corrigen los defectos de los trabajadores, en este caso de reciclaje, sino que es represiva, imponiendo multas que en muchos casos han subido y llegan hasta el 100%, pero esta norma también tiene cosas buenas y que por eso es que voy a votar a favor, señor alcalde, pero haciendo la mención que hay normas que no se cumplen simple y llanamente por decreto y por represión. Yo creo que más que nada hay que educar a la gente y la gente que tiene que llevar un sustento a su hogar lo va a seguir haciendo y si se le impone una multa no van a poder pagarla de ninguna manera. Entonces sabemos que va a ser una norma en la que no se va a poder cumplir, no se va a poder cumplir a entera satisfacción de lo que nosotros queremos. Y digo voy a votar a favor porque no quiero en este distrito que circulen triciclos y circulen gente que muchas veces no es deseable en los hogares minaflorinos, pero debemos poner en la balanza las situaciones como para que sea más equitativa y para que sea una norma educativa y no sea una norma represiva. Gracias, señor alcalde. Bien, ¿alguna otra intervención? Si no hay intervenciones en mesa yo quisiera decir que la finalidad de esta norma es justamente hacer que las personas que están en la calle reciclando se agrupen en asociaciones, se agrupen en, como su nombre lo dice, en grupos humanos para poder bajar bajo ese manto adherirse a lo que es un programa que es muy exitoso, que es el programa basura que no es basura, donde todos nosotros tenemos la posibilidad de reciclar en la fuente, reciclar en nuestras casas, es decir, segregar, separar, escoger lo que tiene un valor reciclable como papel, cartón, tetrapack, etc. Y la idea es que esta fuerza humana se adhiera al programa basura que no es basura y se generen puestos de trabajo formales, emprendimientos formales y que las personas no estén, digamos, pululando por las calles de una manera poco digna, más allá de que esto pueda significar un ingreso para ellos, creo que para nadie es digno estar abriendo paquetes de basura para recuperar cosas medio furtivamente, ¿no? Entonces lo que se quiere es que estas personas se formalicen, se unan a una fuerza, esa fuerza permita que con el concurso de los ciudadanos el programa basura que no es basura sea exitoso y que todos ganemos en la sociedad. Ese es el sentido de la norma, le agradezco por su decisión de votar a favor y pues la idea es que toda norma es perfectible y si hay algún tipo de propuesta de perfección, bienvenida, esperamos su propuesta. Muy bien, vamos entonces a proceder a votar, si es que no hay más intervenciones, aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la norma, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad, muchísimas gracias, pasamos al siguiente punto. El proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción de la segunda y de la tercera adenda al convenio de transferencia de recursos públicos para la ejecución del proyecto de inversión pública entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Miraflores, para efectos del financiamiento de la ejecución del proyecto mejoramiento del Puente Villanarrey en el Distrito de Miraflores, Lima, Lima. Al debate, ofrezco el uso de la palabra, si no hay uso de la palabra procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar estas adendas, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad, muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que autoriza el viaje del gerente de sistemas y tecnologías de la información, Erick Raúl Peña Sánchez y de la gerente de comunicaciones e imagen institucional, Rosa Yanixa Honor Carbonel, a la ciudad de Washington, Estados Unidos, entre los días 12 y 14 de abril del 2016 inclusive, a fin que representación de la Municipalidad de Miraflores, participe en el evento Connected Citizens Partner Summit 2016. El debate. ¿Perdón? ¿Hay un error ahí? Hay un error, es del 11. Del 11 al 14. Con esa salvedad, ofrezco el uso de la palabra, si es que hay alguna intervención, si no, procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad, muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que deja sin efecto el acuerdo del consejo número 002-2016 de fecha 14 de enero del mismo año, con el que se concedió licencia a la regidora Franca Rey Camino durante el periodo comprendido entre el 25 al 29 de enero del 2016. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar este pedido de la regidora para dejar sin efecto la solicitud de licencia. A aquellos miembros del consejo que estén a favor, señoras de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad, muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro del 14 al 20 de marzo del 2016 por motivos personales. Al debate. Si no hay debate, procederemos con la votación. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la licencia solicitada, si no se expresaron en señal de conformidad. Ha sido aprobada con cargo a... Ningún cargo, ¿no? Está bien. Ha sido aprobada por unanimidad. Muy bien. Que les traigan recuerdos, dicen algunos regidores. Muy bien. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, vamos a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresaron en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muy bien, se levanta la sesión. Muchas gracias.